ah, 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 ah hero, hero, intero recibido avispos, aquí andamos con el compa Seba bien, velo y porras que le puede no es cuestión de culto pero por todos los collares santeria que casi nadie trae por ahí va de todo ya pasé y claro que le batallé lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Y muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lista negra Pa'l que se pase de ver ¿Cómo pase? Pura morrita de buena Mota de mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo soy pronto alerta Ea Viejo pa' que recuerden que la mejor playlist de Spotify es Corridos R Music Fierro